Greg nos dejó afuera por accidente otra vez Bueno entonces accidentalmente lo despertaremos Oye Greg, abrenos Lo siento niños, no pueden entrar Por cierto, ustedes vivían aquí La renta se venció hace un día y ustedes no pagaron Así que no tuve más remedio que lanzarlas Bueno más vale que nos abras Es inútil, la única forma de que Greg nos deje entrar al camión es pagándole Fabuloso de donde sacaremos dinero para pagarle a Greg Bueno más bien podríamos trabajar y sacar nuestra tarjeta en cajeros automáticos Ya tenemos un trabajo, somos alumnos de escuela Además no sé hacer ninguna otra cosa Tal vez podamos hacer algo fácil como hacer hamburguesas O volvernos mascotas de algún equipo O hacernos los exploradores y vender galletas a domicilio Ya sé, podemos ir a conseguir trabajo en la fábrica de dulces a Mozoc Porque piensan que tienen lo necesario para trabajar para mí Bueno he probado todos sus dulces que existen Son muy detallistas y me gustan las personas No me gusta hacer dulces, soy una alumna Sabía que me era familiares, son alumnos de un centro escolar, soy su admirador Aquí fabricamos los clásicos, pintalenguas, paletas fluorescentes, mini gelatinas en cápsulas y paletas y caramelos que cambian de color Debo admitirlo Victoria amigo mío Conseguir empleo fue una gran idea Si hubieras sabido lo rico que es trabajar, había buscado un empleo hace mucho Esto si está re fácil, deberíamos ir a las oficinas para adquirir aumentos frente a la gasera Me temo que no somos buenos en eso, es muy rápido Yo me encargaré de esa amenaza pegajosa para siempre Niños gracias, salvaron mi vida, ¿cómo podré pagarles? No nos pagas pagar renta De acuerdo, desde ahora nunca tendrán que pagar renta Gracias, después de un día más pesado, creo que me hará bien un buen descanso Yo te apoyo con eso, ¿quién iba a decir que el trabajo fuera tan pesado? Por supuesto, que antes de dejarnos entrar, deben pagar con los daños que le hicieron al camión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!